Momentos con Dios Poder para vencer Apocalipsis 12 versículo 11 dice El Salvador vela con un profundo interés sobre la familia humana. Todos tenemos que enfrentar pruebas, tenemos que contender con el viejo temperamento natural, pero ese temperamento tiene que ser puesto en sujeción a Cristo Jesús. La corona de gloria será colocada sobre las sienes de todos aquellos que hayan vencido la tentación por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Esta palabra de nuestro testimonio significa muchísimo. Está delante de todo el universo celestial y delante del mundo. Jesús es vuestro ayudador. Nadie comprende tan bien como él vuestras peculiaridades de carácter. Está velando sobre vosotros. Y si estáis dispuestos a ser enseñados, arrojará a vuestro alrededor influencias para el bien que os capacitarán para realizar toda su voluntad para vosotros. Nos estamos preparando para la vida eterna futura. Pronto ha de haber un gran examen en el cual toda alma que está tratando de perfeccionar un carácter cristiano tendrá que soportar la prueba de las escudriñadoras preguntas de Dios. Dios, ¿Habéis dado un ejemplo que otros pueden seguir seguros? ¿Habéis velado por las almas como quienes deben dar cuenta? Dios mira con profundo interés a cada alma que está luchando. Ama a cada una. De lo contrario, nunca hubiera dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. El Señor ayudará a todo aquel que haga lo mejor de su parte, caminando humildemente con Dios. Estamos a prueba ahora, pero en cada prueba manifestemos a todos los que nos rodean que estamos del lado del Señor. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. Poder para vencer. Apocalipsis 12.11 dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tenemos poder para vencer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes pruebas que enfrentar. Tenemos que contender con el viejo temperamento natural. Pero ese temperamento tiene que ser puesto en sujeción a Cristo Jesús. El Salvador vela con un profundo interés sobre la familia humana. Tú le importas a Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Y Él está intercediendo en el cielo para darte la corona de la vida. Esa corona será puesta en las sienes de los vencedores. No tenemos que dejarnos vencer. Jesús es nuestro ayudador. Nadie comprende tan bien como Él vuestras peculiaridades de carácter. El ser humano no comprenderá las luchas y dificultades que cada uno tiene que afrontar. Pero Cristo, nuestro Señor y Salvador, siempre comprende. Está velando sobre nosotros. Y si estás dispuesto a ser enseñado, arrojará alrededor de ti influencias para el bien que te capacitarán para realizar toda su voluntad. Dios mira con profundo interés a cada persona que está luchando. Ama a cada una. De lo contrario, nunca hubiera dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Dios quiere ayudarte. Pero hay que poner lo mejor de nosotros. Hay que caminar humildemente con Dios. Hoy es la prueba. Pero si en cada prueba manifestamos a todos que estamos del lado del Señor, tenemos poder para vencer. Por la palabra del testimonio y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.